Ahora sí, el original Chivo, ¡vamos! ¡Estoy gozoso! ¡Guau! ¡Quija! ¡El Chivo! Yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo Con mi mujer, siempre yo ando chivo, y cuando bebo, allá que me pongo chivo, y si estoy cobrado, siempre yo ando chivo, con el que me tira, allá que me pongo chivo Yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo Y mi mujer va por el salón, siempre yo ando chivo, y cuando bebo, allá que me pongo chivo, y si va por donde su mamá, siempre yo ando chivo, y si llamo ella no está, ¡aló! Yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo, yo soy más chivo que un Chivo Ven, ven tú que ya yo fui Ah, en el río de janeiro Echate pa' allá, que me empanto hasta de mi sombra Chivo, chibulo, chivo, chibulo A que no le dice al puerco como yo le digo al chivo Al chivo le digo chibulo, y al puerco le digo buh Me quedo mudo, mejor me quedo mudo Chivo, chibulo, chivo, chibulo Un chivo fue a Nueva York a comprar cuatro camisas Y una vieja le decía, ten cuidado si me pisa Chivo, chibulo, chivo, chibulo Este chivo tan privón, no come y lleva ni flores Pero no hay una chibita Que este chivo no enamore, tú ves Chivo, chibulo, chivo, chibulo Si quieres agarrar el chivo, tú tienes que correr mucho Porque no hay soga que amare A este chivo que no es bruto Chivo, chibulo, chivo, chibulo Bébele de chivo, chibulo, 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 chibulo Apolinar, ahí va tu chivo pa' Nueva York ¡Sazónalo! Y cuando llega el día de cobro Oye como suena la trompeta ¡Dale con el dedo goto! Chivo, chibulo, chivo, chibulo A que no le dice al puerco como yo le digo al chivo Al chivo le digo al chibulo Y al puerco le digo ¡Bum! Me quedo mudo, mejor me quedo mudo Chivo, chibulo, chivo, chibulo Un chivo fue a Nueva York A comprar cuatro camisas Y una vieja le decía Ten cuidado si me pisa Chivo, chibulo, chivo, chibulo Este chivo tan privón No come y lleva ni flores Pero no hay una chivita Que este chivo no enamore Chivo, chibulo, chivo, chibulo Si quieres agarrar el chivo Tú tienes que correr mucho Porque no hay soga que amare A este chivo que no es bruto Chivo, chibulo, chibulo Bébele de chivo, burn Bébele de chivo, burn Bébele de chivo, burn Bébele de chivo Y se va el chivo Con to y maleta Ay, me atrapa que vea Ahí viene el chivo Ahí viene el chivo